¿Cómo sería si el mundo fuese un cubo? No sé. ¡Y todos seríamos cubanos! ¿Qué le dice un ojo a otro? Que estamos rodeados por narices. ¿Qué pasaría si el planeta fuese plano? Que se llamaría redondeta. ¿Sabes cuál es el colmo de los colmos? No. El colmo de los colmos es que un mudo le diga a un sordo que un ciego les está mirando. Y también debajo de los pelos de un calvo, supongo, ¿no? Y un gallo y un gato andan por un puente. Y el gato se cae y dice, ¡me ahogo, me ahogo! Y el gallo dice, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Señores y señores, estamos en un nuevo espectáculo con el mago Martín. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para mi primera actuación voy a necesitar a un participante. ¿Cómo te llamas? Real. ¿Cuál es tu comida favorita? Los espaguetis. ¿Y cuántos años tienes? Ocho. Vale. Hola, ¿cómo te llamas? Leonín. ¿Cuál es tu comida favorita? Los espaguetis. ¿Y cuántos años tienes? Nueve para diez. Vale. He visto lo que tenéis y ahora voy a disminuir a Miguel. Se va a quedar como Ant-Man. ¡Came! ¡Came! ¡Aaah! ¡Que me pase! ¡Que me pase! ¡Aaah! ¡Que me pase! ¡Que me pase! ¡Ay! ¡Aaah!